Si fueras a tocar esa memoria Parece eterno el polvo de tus ojos Pero el olor de aquella página no vuelve Se fue con los desvelos de tu frente Si fueras a tocar aquellos días La extraña magia de todo lo que llueve Tocara el sol que está arrugado entre las hojas Al perro y a la tía tejedora Cuando el aire tenía rastros de azul En mi patio cabía toda la luz Llévame donde pueda, voy a dormir Si fueras a volver, llévame allí